El 16 de julio, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, visitó el hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner, acompañado por autoridades de su gobierno. Allí lo recibieron el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gustavo Goyán, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, el diputado nacional Carlos Kunkel, el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, y el director ejecutivo del Nosocomio y vicerector de la UNAJ, Arnaldo Medina. Durante la visita al Hospital de Alta Complejidad, el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, entregó al presidente boliviano el premio Arturo Jauretche a la solidaridad latinoamericana, por su aporte destacado en la profundización de los lazos, solidaridad e integración entre los pueblos de América Latina. El presidente de la hermana República de Bolivia declarara que quería llevar un hospital gemelo para Bolivia nos hace sentir muy orgullosos por el adelanto tecnológico en la salud, porque ya no van a comprar tecnología a otros países, sino porque los pueblos de América Latina podemos tener intercambio de las cosas que hacemos bien, como por ejemplo en Argentina, la atención, la capacitación y la formación de la comunidad docente. Hermanas y hermanos, agradecer al ministro por la invitación a conocer el hospital Néstor Kirchner, sabía y no conocía, ahora me quedé impresionado, que es un hospital de tercero o cuarto nivel ya, y allí estamos trabajando también para implementar nuevas unidades en temas de salud. La compañera ministra va acompañando con nuevos proyectos, por eso siempre es tan lindo conocernos. El presidente Morales quiso conocer el hospital Néstor Kirchner, bueno, lo hemos recorrido bastante profusamente, se ha ido muy entusiasmado, y además hemos constatado que hay un interés muy fuerte, muy real, de seguir mejorando, y la posibilidad de seguir intercambiándonos, cambiándonos, firmado un convenio, vamos a seguir formando recursos humanos, capacitando, vamos a unir su red de telesalud con nuestra red de ciber salud, para poder integrarnos en un solo sistema de telesalud Argentina y Bolivia. Y de verdad, el hospital Néstor Kirchner es envidiable. Si se pierde el hospital, viene a recoger de Bolivia el ministro. Estaba pensando en cómo replicar, cómo volver a tener la gemela del hospital Néstor Kirchner. Gran deseo que tenemos. Es una envidia sana, es una envidia de decir, queremos tener esto, queremos ir por más. Se me representaron todas estas cosas, los esfuerzos, esto era un baldío. Hoy tenemos este hospital, tenemos hace poquito ya la carrera, estamos haciendo los trámites para tener este hospital como hospital-escuela de la Universidad Jauretche. Mañana tenemos reunión de Mercosur, vamos a ingresar a Mercosur, estamos confiados a Mercosur, y sobre todo respetamos, admiramos el liderazgo de Argentina y de Brasil en Mercosur, Brasil, desde Lula, Argentina, desde Néstor Kirchner, siempre nos han cooperado, nos han dado muchas facilidades para que podamos crecer. Y quiero decirles, este avance también es por gracias a la cooperación de Argentina, Brasil, de Cuba y de Venezuela. Nunca olvidamos. Es una visita con un altísimo sentido de América Latina, con un sentido de sueños compartidos y un sentido de independencia de pueblos que cuando empezamos a tomar el control de nuestro propio destino en nuestras propias manos, nos va mucho mejor.